La introducción de nuestro programa, el almuerzo del reencuentro, el domingo 17 de septiembre al mediodía en el Estadio España, con una idea mágica distinta para acompañar a la familia españolista, a quienes se convoca para poder participar de este evento, que va a ser el preanuncio del aniversario. Vamos a charlar con Matías Luzardo, titular de Pizubi Catering, que además pertenece al departamento de fiestas del Deportivo Español. Matías, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, Marquitos, buenas noches a Ariel, Turco, y a toda la gente españolista que está del otro lado. Buenas noches. Bueno, ahí decíamos, Matías, de esta idea, ¿no?, de convocar a la familia del Deportivo Español, el reencuentro lo han titulado, contanos cómo idearon esta idea, valga la redundancia, de que sea en el Estadio España, ¿no?, y con gasevos. Sí, bueno, esta es una idea que ya veníamos hablando con el presidente Diego Elías, pero bueno, por distintos motivos, ya hace casi cuatro años que se había hecho el último evento, bueno, por distintos casos puntuales, ¿no?, se dejó de hacer, y tratamos de generar un departamento para recrear nuevos encuentros, para recrear nuevas actividades, y se nos ocurrió hacer un almuerzo, un almuerzo reencuentro para todos los que siempre están y los que quieran sumar, y bueno, dijimos, bueno, vamos a hacerlo en el estadio, qué mejor que ahí. Y la idea es, con gasevos, ¿se sabe en qué sector del Estadio España, en qué sector estarían colocadas? Ahora ya me vas a contar el menú, ¿no?, que vos sos un especialista, y es garantía de que se va a comer muy bien. Sí, gracias, gracias, Marco. Sí, la idea es, se entra por Asturias, sería la entrada al córner, ¿no?, y en su izquierda vamos a tener todos los gasevos con una barra pre-anterior a entrar a los gasevos, que va a estar con una pata de jamón, vamos a tener un trago de bienvenida, todo sobre el verde césped, bien familiar, vamos a tener un show también en vivo, va a haber algunos reconocimientos, bien familiar sería. Hablando del menú, quiero que me cuentes, ¿no?, cómo se va a compartir, ¿no?, ahí estaba leyendo un poco en las redes sociales, ¿no?, de hecho la gente ya puede comunicarse con la Secretaría del Club, porque están a disposición las tarjetas, ¿no?, sí, 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 ya están las tarjetas a disposición de los invitados, pueden ahí hablar a la Secretaría, que ellos van a atender, y bueno, pueden tener su entrada hasta mismo, el mismo día del partido, también la pueden comprar, la verdad que estamos muy entusiasmados, estamos muy contentos de poder hacer esto, y bueno, espero que nos acompañen, ¿no? Pechuga rellena de jamón y queso con papas rústicas y salsa de verdeo es el plato principal, pero habrá una cazuela de gnocchi, ¿no?, para arrancar y lo que decías. Esto va a tener una recepción, como te decía, que es pre para entrar a los gasebos, que va a tener una brusqueta de jamón crudo, con un trago de bienvenida, un cóctel, después vamos a seguir con lo que es la entrada, que es una cazuela de gnocchi, el plato principal, que es el pollo relleno con jamón y queso, y las papas rústicas con salsa de verdeo, y un postre, para ya irnos reventados, por decirlo de una manera, brownie con helado, con salsa de frutos rojos, ese es el menú que vamos a tener, bueno, después, para tomar obviamente, va a haber vino tinto, va a haber Coca-Cola, jugos, agua, para todo. Matías, ¿tiene un sabor especial que esta fiesta del reencuentro se haga en el mismísimo Estadio España? Me imagino que para todos los españolistas. Mirá, en mi caso particular, para mí es, la verdad que es un sueño por cumplir. Siempre, desde el día que empecé a colaborar con el club, soñé en hacer algo, pero nunca me imaginé que lo podíamos hacer en el estadio, y la verdad que invitar a esa gente y que huela su olorcito al verde cesta, al estadio de nosotros, la verdad que para mí es muy especial, es muy especial, va a quedar muy bonito, no quiero adelantarle mucho, pero bueno, vamos a tener un showcito de flamenco, algo muy lindo, que estoy armando también, pero sí, sí, la verdad que yo creo que para todos va a ser especial. Por eso siempre, como hablaba con el presidente también, que nos acompañen, esto es un mimo quizá para todos los que están siempre, como ustedes, y los que se quieran sumar, ¿no? Pero sí, la verdad que en lo particular es bastante emotivo y espero que todos los puedan disfrutar. ¿También, Matías, se está pensando a futuro en la fiesta de aniversario del club? Sí, 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 eso lo vamos a hacer pasadas las elecciones, va a ser ya lo que es la fiesta de aniversario, y eso también es un trabajo que arrancamos para terminar el 2023 y ya pensar el 2024, donde sí va a haber cuatro almuerzos anuales, el del aniversario y tres más, ya con una cartelera ya preparada, ¿no? Matías, le contamos a la gente que además de ser el titular de PISUBI, atendés a la prensa y, por supuesto, a la delegación visitante, y cuando vemos la abundancia, ¿no? Hay que sumarle la calidad, esto quiere decir que, imagino un esmero para vos, ¿no? ¿No? Atender a todos los socios de español en casa. Sí, 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 como te digo, Marcos. La verdad que yo siempre estuve con el tema de relación pública, gastronomía, y para mí atender mismo a la prensa visitante, atenderlos a ustedes, para mí dice de mucho, porque es gente que labura mucho, como ustedes, que siempre están, y la verdad que poder atenderlos, y te voy a hacer un paréntesis, y quiero hablarle al turco, que me comprometo públicamente, al turco a darle la vianda que le debo desde el día uno. Así que, turco, quiero decirte que me comprometo a llevarte la vianda que siempre te prometí y nunca te llevó. Bueno, perfecto. Bien, Matías. Te quiero preguntar por, ya que hablamos un poco de la fiesta, el reencuentro, bueno, es un año difícil, ¿no? Porque los argentinos no la estamos pasando bien por un montón de situaciones. Es una buena oportunidad para reencontrarse, digo, desde el punto de vista de esta fiesta, ¿no? Después de tanto tiempo, porque va pasando el tiempo, y es como que uno va postergando estos encuentros, y creo que es una buena oportunidad, ¿no?, para reencontrarse con toda la familia españolista. Y creo que tiene que estar por encima de quien sea el presidente, o quien organiza una fiesta. El Deportivo Español está por encima de todos. Sí, Marcos. Ese es el primer objetivo. Ese es uno de los primeros objetivos. O sea, esto es para unirnos, para estar más fuertes, para poder seguir avanzando. Hay mucho trabajo por hacer. Estamos tratando de poder volver a las actividades del club. Estamos en charlas con distintos proyectos que yo he llevado también. Pero esto está por sobre todo, Marcos. Esto es para todos. Yo creo que después de la pandemia hay un antes y un después, porque como que las fechas ya se perdieron. El que cumplía 50 ya no lo festejó. Entonces es como que arrancar de cero, por decirte de una manera. Que arranque una nueva era, Marcos. Ese es el objetivo principal. Que estemos todos juntos y que arranque una nueva era. No hay una persona, Marcos, que yo no me cruce y no me haya dicho qué lindo español. Pasé en un momento. Jugó mi primo. Se probó mi tío. Es un cariño y la verdad que eso lo tenemos que valorar. Pero por arriba de todo. Yo estoy de acuerdo, Marcos, que si no entra la pelotita estamos en un problema. Pero hay un montón de cosas por hacer también. Es muy grande español. La verdad que estructura... No hay uno que no se acuerde de la camiseta Biesker. Me la piden por todos lados. Pero sí, sí estoy de acuerdo con vos que esto es arriba de todo, Marcos. Arriba de todo, sí. Matías, ¿con qué español soñás? Uf, qué pregunta. Me vas a decir que soy un loco. Pero yo sueño con un español que hasta juegue copas internacionales. Que podamos viajar. La verdad que yo sueño con eso. Sé que falta mucho y demás. Pero la verdad es que mi sueño es llegar a lo más alto. Dentro de lo que yo pueda colaborar. Y yo sé que son un montón de factores, ¿no? Pero yo sueño con lo más alto. La verdad... Trabajo últimamente me está llevando mucho tiempo. Que la verdad que es mucha satisfacción a la vez. Y sí sueño con lo más alto, Ariel. Vos sabés que yo, más allá de lo gastronómico, vos sabés que soy un enfermo del fútbol. Es el fútbol inglés más que nada, ¿no? Vos sabés que yo me levanto los domingos y al primero que le mando un mensaje ante mi mamá es al Bambino Pons. A ver cómo estamos para hoy. Claro. ¿Entendés? Pero bueno, tampoco sé decirte 4-3-3. Lo mío es la camaradería, es generar la unión. Y creo que con este evento lo podemos lograr. Lo podemos lograr, sí. Por último, no puedo escaparle al tema fútbol, ¿no? Que sos futbolero. ¿Cómo lo ves al equipo de cara a lo que queda para entrar al reducido? Y la verdad que... Escuchaba recién el programa antes de comunicarme con ustedes y la verdad que... No quiero decir esto, pero como que siempre faltan 5 para el peso, ¿no? No me gusta meterlo mucho en lo futbolístico porque no sé si estoy como capacitado quizá como para poder decirte el funcionamiento y demás. Pero a veces la ilusión de querer que todo vaya mejor me hace siempre seguir confiando. Y a veces los resultados no se nos dieron. Creo, Marcos, eso sí, que tenemos por lo menos 5 puntos menos de lo que tendríamos que tener realmente. Mínimo. Mínimo con Liniers y con algunos partidos puntuales. Creo que hasta merecimos un poquito más. Pero bueno, eso es también un poco del azar, ¿no? Sí, sí. Y aparte, y habla bien de vos, ¿no? Es un tipo con optimismo, ¿no? Muy positivo. Así que te queremos agradecer esta charla y sobre todo que te hayas involucrado para dar tu granito de arena. Te mandamos un abrazo, Matías. Muchas gracias, Marcos. Buenas noches. Gracias, Ariel. Gracias, Turco. Quiero agradecerle también, por último, a Diego Elías, que fue una de las personas que me abrió la puerta sin pedirme nada a cambio. Y yo esas cosas no las olvido, ¿sí? Quería decirte eso solamente. Esperarnos a todos, ¿eh? A pasar un buen momento, a comer rico, a que nos demos un abrazo y que pensemos en el futuro todos juntos. Dale, Matías. Un abrazo, lo mejor, ¿eh? Abrazo para todos. Matías Luzardo, titular de Caterin Pizubi y integrante del Departamento de Fiestas del Departido Español, porque ya lo sabés, el domingo 17 de septiembre el Estadio España te espera para la fiesta del almuerzo españolista. Próximamente vamos a sortear entradas, ¿eh? También aquí en nuestra audición.